La Coparmex, el Centro Coordinador Empresarial del Caribe y la Asociación Alcemo La Voz afirmaron que tienen interés en participar en la consulta popular del 1 de agosto para jugar a los expresidentes de México, ya que sería la primera vez que se realiza a nivel nacional. Al respecto, mencionaron que estarán en coordinación con el Instituto Nacional Electoral, INE, para establecer el mecanismo de participación de dichos organismos. Cheque el video. Como Jaicún Lota, es un ejercicio que pone el INE y más en estos próximos días, y sí vamos a participar. ¿Cómo lo están haciendo? Bueno, nos tenemos que coordinar primeramente con el INE para poder pasar los filtros que tienen para poder trabajar. Ok. ¿Y los jóvenes también pueden ser participantes en la participación? ¿Has apoyado en la participación? Gracias. Pues, pues, el movimiento Arcemo La Voz surge en 2018 con la intención de promover a que los jóvenes participen en las votaciones, tanto locales como federales, salvo que en nuestro programa no teníamos previsto el tema de una consulta, pero sí también estamos interesados en compartirla y que participen. La consulta popular es un mecanismo directo de participación en la que la ciudadanía aprueba o rechaza una o varias propuestas sobre temas de interés público. La idea de hacer una consulta popular para enjuiciar a los expresidentes es el presidente López Obrador, quien asumió el poder en el 2018 con un ferro discurso contra la corrupción, si bien ha adelantado que votará en contra porque no quiere una venganza. Para Contra.noticias y Cancún Channel, Alejandro Estrada. Nos vemos en la próxima.